Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos, quieres que la vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo, y ese totito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te arroguemos fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el preferido de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo, y ese totito rico del Lambo Ando, millones contando, cojones me fui adaptando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose, todas las mujeres mojándose Te arroguemos la puerta del Lambo, y ese totito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te arroguemos fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Ayer lloré por una puta, y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó en dineral, picha eso, déjame saló En serio me gusta la pistola, me pongo trilo, mami de oro Subí pa' la foto a la taranja, pero no te quieren dejar de nomás Y yo me pongo trilo, mami de oro El Murcielo, mami de oro Ando, millones contando, cojones me van a gastando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que Ando, millones de dólares ¿Dónde estamos? Sala, dime hasta cuándo, te sigo esperando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero a ti me paso pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y ese totito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mí tú piste la única Te arrojamos fumando marihuana, y no te tengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na na na, pues mami estoy pa' tu enamorando Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Taro como la puerta del Lambo, y ese totito rico es de Lambo Ando Ando Millones contando Taro como la puerta del Lambo, y ese totito rico es de Lambo Y ese totito rico es de Lambo, y ese que yo me muero mañana Mami tú piste la única, te arrojamos fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso en dineral, picha eso déjame saló En serio me gusta la pistola, yo me encontré los mami de oro Subí pa' la foto ahorita arranja Jajaja Ya no te quieren de geren a mí Jajaja Ah El murciélago mami Ando Millones contando Con la banda bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos rajeando Y los quiles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé que... Ando Belián Sala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de uno allá allí le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quiere que nos la blendemos, quiere que la ven brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo y este todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te revuelto fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de esta bola, ser el primero de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami estoy patinando Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo y este todito rico de Lambo Ando, millones contando, con el fira atando En el distrito bajaneando y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo y este todito rico de Lambo Dicen que yo me muero mañana, mami tu vida es la única Te arrojamos de fumar de marihuana, me intenté con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloré Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame saló En serio me gusta la pistola Vengo con trilo, mami de oro Subí pa' la foto a esta ranja No te quieren dejar ir nomás Jaja El murcielo, mami Ando, millones contando Con la banda bajando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Adiós ¿Dónde estamos? Chala, dime hasta cuándo, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero a ti me paso pensando Quiere que nos las blendemos, quiere que las ven brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi chupita es la única Te arroguemos fumando marihuana Y donde tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me llama pachero solo Ser el capitán de Toma El cero preferor está solo Muchas quieren de mis peros na-na-na-na Pues mami, este pa' ti me amando Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y usted me vaya mojando Taro como la puerta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Ando Millones contando Con el fuera atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como la puerta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tú viste la única Te rego de fumando marihuana Y tú te tengo mi música Ayer lloré por una puta Y créeme mujer yo no lloro Lo único que pienso es en dineral Pichazo déjame salón En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mambes de oro Subí pa' de fotos a esta ranja Ya no te quieren dejar en amar Ando, millones contando Con la banda bastando En el distrito bacaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, 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 ando ¡No, no, ando, 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 ando Gracias por ver el video.